El sector público y el sector de gobierno necesita que los sectores tengan este tipo de iniciativas y los sectores, el sector privado y cualquier sector requiere también de las plataformas del gobierno para poder seguir adelante y esa es parte de nuestra función, así que al final del día tenemos que trabajar en sinergia. Una iniciativa que nosotros estamos completamente de acuerdo, es un llamado que se hizo desde el Plan Nacional de Descarbonización y que nos parecía maravilloso, estuvimos ese día, estuvimos en la pasarela de estilo Costa Rica, que es una pasarela que también tiene una incorporación de parte de Procomer y el día de hoy en esta pasarela. Es una propuesta de calidad y es una propuesta realmente de primer mundo, las cosas que hemos visto aquí en las pasarelas y en el pop-up store del Fashion Week, realmente hay propuesta que no es por ser nacional, es porque es excelente, es porque tiene diseño, es porque tiene calidad, es porque los materiales son buenos, entonces es un poco apoyar la calidad y el talento costarricense. Bueno, yo creo que están volteando los ojos a la industria de la moda en Costa Rica, primero porque hay talento, hay propuesta, tenemos la capacidad humana y sobre todo porque Costa Rica es un país que quiere incorporar desde esta industria que aún tiene retos y es incipiente criterios de sostenibilidad desde ya, que es algo que yo creo que el sector de la moda a nivel global está volteando los ojos.